¡Va, ma, eh! ¡Vuelta! ¡Vuelta! El chesfino Fino la mera mera Sacarlo león a mi ¡Dupi, du, papá! ¡Dupi, du, papá! Dice 23 de la mañana Dice Álvaro que Esto no es el amanecer Que esto ya estamos a mitad de la mañana El amanecer dice él que es como A las 4 de la mañana ¡Oh! ¡Ginche tole! El toli está colaborando aquí ¡Qué bonito! Se juntaron la raza Alguien se le quedó el carro Y se juntó toda la mara Y colaboraba Eso es lo importante Lo importante ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenos días a todos! Ahora anda con mi toli Me acompaña todo el día No va a trabajar Vinimos por unas cositas acá A la tienda de bendiciones Ahora te los vemos Y bienvenidos Andes a mi toli Aquí ¡Chao! Le quiero llevar un postre A Junior Pero No sé cuál Si de leche O así de frutas Todas las paletas Se ven ricas ¡Yummy! Eso se ve deliciosa También esta de naranja Se ve rica ¿Qué agarro? Voy a saber cuál agarro Voy a llevarle este Creo que este Este Butterfinger Vale cinco dólares ¡Ven qué rico se oyen los pajaritos cantando! ¡Qué bonito! Una jungla Jungla Un zoológico ¡El toli se va a trabajar! ¡Lo demoran a recoger! ¡Bendiciones! ¡Chao! Vamos a comenzar el video Grandma Hola que tal Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Acá estoy con la señorita Bella Les agradezco mucho una vez más Por estar aquí Hoy en día Hoy es miércoles Y mañana es jueves Mañana gracias a Dios Van a estar limpiando La alfombra de Junior Vamos a comenzar ahora En cualquier momento A hacer una limpieza profunda Y quiero ir a visitar Al rato Más al ratito Quiero ir a visitar A mi tía Isabel La tía Chabelita La tía Chabelita Se va para El Salvador Hoy en día Se va a ir a pasar allá Unos días Al Salvador A comer pescado Bueno A pasar un momento Agradable allá Con una tía Que ella viene también Rumbo para Estados Unidos En cualquier momento Y es una bendición Saber que van a compartir En familia Ya que ellas son Hermanas De mamá y papá Eso me agrada mucho Y me llena mucho De felicidad La unión familiar Bueno mi gente Voy a compartir Un poco De mi día Hoy en día Les quiero agradecer Mucho su paciencia Las personas Las personas Que en realidad Le gustan los videos Son muy pocas personas Pero ven los videos Desde el principio Hasta el final Completos Les quiero pedir Una disculpas Mil disculpas Porque me ha estado Tardando Estoy muy atrasada Con los videos Y no es porque Yo lo quiera Si no Es porque yo no Tengo dos computadoras Pero Tengo un iPad Que edito ahí Y se me Se me llena Demasiado De contenido No puedo Seguir editando Me tardo un poquito Para hacer ese trámite Bueno A rato Los vemos Y quería saludarlos A esta hora Antes de seguir Mi No grabé Casi nada Cuando se fue El tolimense Trabajar Porque me puse A hacer unas cositas Aquí que son Papeleos Ustedes ya saben Los La reclamar Los Como se pone Los impuestos Y todo ese Ese rollo De documentos Que tiene que uno Completar Y llenar Bueno A rato Los vemos Gracias por estar aquí Bendiciones Y los queremos Besos Al mundo entero Chao A rato Viene mi toli Mi toli Le grandpa 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 Pachito Mira la vela Es la única Que me pone emocionada Ventre mi amor Que yo lo acepto Sucio Limpio Perfumado No perfumado Pero su mujer Lo desea así Hola papi ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue? Qué guapo Ya de regreso a casa Qué chévere Vuelta Vuelta Saliza Vuelta Vuelta Uy Hace con taconcito Papa El Salvador Pues sí Mírenla Toda una leona Toda una leona La camisa es una leona ¿No? Sí Sí, está bonita Con brillito Está chulo Miren la tía Chabelita Se va de viaje Bien maquillada Bien maquillada Con arete Y todo A esos arete Que trae Me quedan Sí Me van a lucir Decir Sí, me van a lucir Porque es lo que me Un saludo para El Salvador Decía ahorita que ya Todo mundo A mí Ve el video En El Salvador Saludos 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 Vamos para allá A San Miguel A todos lados Te ves bien bonita Te ves guapa Bien guapa Bonita la plantita Mami no le gusta Esta terapia Que tiene usted aquí Estas plantitas chulas Qué bonito Pura terapia Miren Disfrutando un cafecito Aquí con Y ahora El Víctor La Chabelita La Soylis Una quesadilla salvadreña Víctor me preparó Este cafecito Lo vamos a probar Qué tal Con azúcar de coco Orgánico No, este niño es fino Este bicho es fino Yo voy para La Chabelita La Chabelita La Chabelita Ya se va Ya se lleva Sus changarros Ya me llevo Todo mis changarrín Y Che Isa Todo feliz Ahora te doy Tu abrazo Ok Chabelita Ya se va Bye Bye Isa No hombre Dios Todopoderoso Que todo te salga bien Primero Dios Te la pasas bien Y tranquila Ok Bye Qué emocional Que la Chabelita Ya se va Para El Salvador Qué rico Bendiciones Chabelita Que te la pases bien Ya vino La mera mera La mera mera mujer La mera jefa Del hogar Qué hacen Me vine donde mi hermano Porque si se fijan Mi ojo natural El color de ojo natural Me andan No mentiras Mi contacto Este lado izquierdo Me anda molestando Ahorita me los voy a quitar De repente Mi hermano Me está colaborando En algo en la computadora Qué bueno Yo solo tengo Un iPad Y muchas cosas Para grabar Pero computadora Les repito Que tengo dos computadoras Pero no Tienen acceso Para usarlo Como en el internet Y mi cuenta De YouTube Y todo Y mi hermano Me está colaborando En muchas cosas Y estuve ahí Como unas Que una hora y media No Junior Creo que como una hora y media Me está colaborando Él Cómo hacer el movimiento Y aquí el Tolly Ya empezó Con la El cambio De A mí Sacando todo Lo de Junior Todos los colchones Todos Se va a hacer Una limpieza profunda Y mañana cambian El carpe Y papi Chulo Voy a voltear La cámara Ya el Tolly Aquí ya comenzó En sacar Todos Queremos pintar Pero se va a pintar A mí O todavía no Se va a remover Todo esto Vea que se va a botar El aire acondicionado También de Junior Flaco Flaco Se va a botar Se va a botar eso Hay que desarmarlo No Se va No No cambiaron la carpeta Qué bárbaros No Jani Que no aceptaron En cambiar el carpe Lo van a limpiar Sí Sí Está bonito Cuando ya se cambie Todo No flaco Cuando se quite Todo ya Desarmar Me gusta Ese cuadro De Junior Lo escogió Hace como unos Cuatro Cinco años No papi Bob Marley La librería De Junior Los colchones Ya gracias a Dios Lo más importante Es sacar Los muebles Grandes Bueno Mira flaco Me lo dio La Isa Para que lo fuéramos A pagar nosotros Los traicioneros Se fue a El Salvador Pero me regaló Estos huevitos Vienen 18 huevitos Con confeti Esto se lo voy a reventar Al toli Bueno Me voy a quitar Los contactos Ya no aguanto El ojo Me duele mucho El ojo Toda una maestra Ya Wow Tengo el Debo de tener Una infección O algo Acá Junior Arreglando Sus libritos Salud Junior Bien noche Ya el toli Y sacó todo, todo Y así se ve el carpe ahorita Está pero sucio Ya mañana en la mañana Vamos a seguir grabando Ya quito todo Esto ya se va a llamar Para que vuelvan a poner unos Así como cortinas Ya tenemos cortinas pero digo de las plásticas Que ellos saben poner Se va a volver Y este cuarto Se va a volver a pintar Que belleza de hombre El que anda caminando aquí La belleza de hombre Mi Tolly Bueno Mañana seguimos grabando Por ahorita así se ve Le está diciendo Alvaro que hay que poner cuando ya se lave la carpeta Si ponemos otra vez el mueble De ahí de Junior que se cayó A ver que tal Pero tenemos planeado de pintar Y todo Miren esas estrellitas de Jimmy Cuando estaba más Pequeño Cuando se apaga todo Se ven los colores de las estrellas Y eso tan bello Y eso tan bello Que hace ahí Anda buscando amor Anda buscando amor como el abuelo Que llevar factor de 1 $%$$%&% G-Y HANI G-Y HANI Hanveículos ceis Vamos a grabar mañana G-Y HANI G-Y HANI G-IG RESTRANTE G-Y HANI G-Y HANI G-Y HANI G-Y HANI G-Y HANI G-Y HANI G-Y HS-Y RESTRANTE G-Y HANI G-Y HANI G-Y HANI buenos días buenos días bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy es jueves ayer no seguí grabando saben que amanecí mucho mejor del ojo y ando maquillada de nuevo vine de la casa de mi hermano pero mal yo les grabé un poco mal y me estaba colaborando él con mi canal de youtube esta tenía varias preguntas y él me colaboró mucho y le digo sabes que me duele mucho mucho mi ojo me tengo que ir lo tenía reseco y me lo quité sólo me lo quité sentí como una como si tenía una basurita bueno dicho eso ya el tolimense ayer en la noche se dedicó a quitar todo lo de junior pueden ver aquí el gran desorden que tengo un desorden grande álbumes todo todos los cuadros de juniors libros de juniors bueno todo está aquí y ahorita en cualquier momento vienen a limpiar el carpe ustedes creen ustedes creen que no quisieron cambiar no quisieron cambiar la replace como se dice en inglés poner una nueva y le digo yo a la dueña no la dueña a la persona que está encargada le digo no puedo creer que no pueden hacer algo tan tan que si es antigénico ya nosotros tenemos una máquina para limpiar el carpe se los voy a enseñar miren es esta esta máquina nosotros la tenemos hace mucho tiempo y con eso limpiamos el carpe ok se me cortó con este limpiamos el carpe porque acá como en eeuu esta es la máquina de limpiar carpeta lo otro limpiamos pero es de más cuando un carpe está viejo ya tienen que removerlo y como y poner uno nuevo ponerlo nuevo pero bueno ya ya les expliqué en un vídeo casi en dos que acá la situación es dura para que le reemplacen le limpien le colaboren en muchas cosas quiero quitar a ese aire acondicionado ayer lo desarmé porque ya ya no no lo quiero aquí y miren de tanto tiempo que tienen tiene junior en su cuarto necesitamos volver a pintar se puede la voy a limpiar ya las limpio el tolimense todo todas las paredes ya las limpio pero acá están los que le dije que se cayó los trofeos pero si quiero poner otro color no sé estamos en planes de agarrar este este cuarto y junior agarre el otro pero no sé no sé bueno voy a desayunar acá están temprano porque según a las nueve de la mañana van a venir me desperté a la hora el tolimense fue a trabajar él se fue de aquí exactamente a las 6 y 20 de la mañana so gracias a dios y la anda haciendo sus actividades su trabajo yo no sé que donde su grama pero le vino a colaborar ayer en la noche álvaro a quitar sus colchones todo 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 lo que tiene que ver con su recámara pero hoy sí se va después que se sé que no sé si va a tomar todo el día para que se seque pero después que se sé que si vamos a no sé si está diciendo al ver que quiero pintar ahora pero no sé tenemos que ir a la tienda hondipo agarrar el color y todo o les cuento ayer mi hermano me hizo reír ayer estaba bailando y me estaba estaba cantando él y dice scooby-doo papá scooby y empiezo yo a bailar y le digo mami scooby-doo papá papá moviendo las nalgas y todo y mami dice uy mire carolina para 39 años usted sabe que el baile todo mundo baila y todo mundo le gusta el ritmo solo oye un ritmo uno y empieza uno a mover todo bueno pero qué divertido es cuando uno saca lo de uno lo de que es uno verdadero y mi hermano ahí está jodiendo y cantando la canción scooby-doo papá tuvo bueno tuvo bueno el baile a rato les hago un show un show gratis bueno ahorita los vemos agarré un poquito de cereal trae fresas bueno es lo que va a estar desayunando y servir un plátano porque lo quiero con cafecito en unos 20 minutos después que me coma el cereal con un poquito de cremita y cafecito y mi amor va a estar desayunando su daddy por ella van a limpiar el carpi mire como la tiene su daddy la tiene en sus brazos y que amonete se ve con el lado de su daddy ok papi la que a mi la que se va con su papi se va con papi que bonita se ve al lado tuyo que linda vaya mi amor la lic la lic la lic see ya hi bye bella vaya cari daddy que haga pipí de los de venir a arreglar el carpi voy a ver si puedo grabar estirar no usan máquinas profesionales verdad y ya vino el señor aquí el señor que va a estirar el carpe miren cómo se ve ahorita él está removiendo y está removiendo varios pedacitos de carpe y luego que porque no quiere estar siendo el que no me quieren cambiar la carpeta son bien ingratos aquí qué bárbaros antigénico se la ves la es que ya tiene muchos años este no lo quieren cambiar son bien bien groseros hoy amoste yo me llamo oscar con oscar es cómo se ve cuando ya gestiré toda verdad y lavada así quedó bueno bueno gracias semejante máquina porque si no ya vinieron cuántas horas va a durar para que seque si pues se pone el ventilador unas 23 horas le venía con el mismo cuento yo a él diciéndole que no me la querían cambiar me sea ay ahorita va él también opinó lo mismo que no quieren invertir cómo se dice invertir dinero para nada le digo yo no es el colmo más o menos se ve ahí más o menos y me aclaró claramente me dijo todas estas manchas no vuelven a salir ya le digo es que tiene años esta carpeta acá y no la quieren cambiar pero qué se va a hacer qué se va a hacer sacarlo león a mí yo es lo que quieren ellos que yo saque lo león a o que baile el scooby-doo papá está loca la carolina me quité los lentes de contacto porque no sé qué pasa adivinen quién está aquí adivinen quién está aquí vamos a bailar el scooby-doo papá el scooby-doo papá vamos a bailar el scooby-doo papá mi amor no como le fue papi y papi chulo tararara ay no no sé qué le pasa a mi ojo me quité me me removí mis ando bien aceitosa me removí los contactos flaco no sé qué le pasa a mi vista más este el izquierdo me duele mucho no sé ya vio el carpe no ha entrado verdad scooby-doo papá vamos a poner la cámara que le vamos a bailar el scooby-doo papá alvaro desde ayer alvaro el víctor anda le vamos a bailar le vamos a bailar el scooby-doo papá 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 el víctor desde ayer está se empieza a cantarla y yo la empecé a bailar a ella con mi mami mientras estaba con víctor ayer una caricatura si ahorita así un perro está bien buena y le estuve bailando ahí moviendo las nalgas de mami miren la carolina mi flaco en casa en casecho hasta la tarde hace un poquito de viento pero bien bonito ya pasó como unas 34 horas pero está mojado todavía flaco usted dentro aquí hay huellas le mojaron los calcetines scooby-doo papá mi amor ya está bañadito fresco limpio mi papi chulo voy a cocinarle algo rico sabroso delicioso ayer compramos una cabeza de pescado y como una combinación de así como pulpo les voy a enseñar pulpo y que más traen cosas como combinación de mariscos es esta y una cabeza de pescado para hacer una sopita así bien rica con bastante limoncito y cilantro trajimos pero esa la voy a hacer más tarde está temprano acá todavía y esta carne la compramos ayer también para hacerla con bastante tomate chile verde y papitas pero álvaro dijo ahorita que se lo había olvidado que no se puede comer carne ahora ni mañana jueves que es hoy y mañana viernes eso yo creo que me va a invitar a comer pues chile vamos a ir a comer papas creo yo papas vinieron unos cupones por correo eso yo creo que le vamos a dar uso bueno vamos a ver qué comemos pero tenemos que comer algo saben que me puse los no los contactos de nuevo no sé qué me está afectando si me sigue así molestando persistiendo si voy a tener que ir al doctor porque este de ayer me está afectando y no está roto es algo que tengo no sé qué está pasando bueno ahorita lo veo y le va a bailar dame tu cosita 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 bienvenidos al hogar de carolina el desastre huracán el diario de carolina desorden de ahora en todos lados hay desorden pero vamos a ir a comer antes que nada ya está en proceso secándose esto carpe ahorita los vemos y la cosa suena ra y la cosa suena ra y la cosa suena ra haciendo un chocolatito para el toli se los antojo hola lucky come here mama ay no se pongan celosas no se pongan celosas come here lucky no se pongan celosas y usted quiere irse a la casa suya allá afuera quiere irse con nosotros venimos al pollo preferido mío a Popeye's Popeye's venimos a Popeye's aquí tenemos deseos de pollo colesac papas de todos bueno mi amor está bien apenas está ordenando el toli está bien lleno Scooby Doo papá Scooby Doo papá Scooby Doo papá pero queremos el pollo el pollo el papa es está bien lleno este lugar ahora la verdad bueno no hemos comido también hemos caído en depresión con mi mamá porque se fue la chavalita para El Salvador mentira corta vamos a comer sí chévere racha ya apasionada nomás por tu amor estaba cantando y me dio el ataque de la tos me atacó la tos me duele la cabeza porque no hemos comido y hemos bailado el Scooby Doo papá todo el día y el dame tu cosita a a mami álvaro has estado bailando dame tu cosita aquí ya está aquí van a bailar una silla allí van a bailar una silla y y el otro acá viene Junior y Víctor a compartir la cena con nosotros el Scooby Doo papá me tienen loca con esa música miren el toli ya bastante tiempo después que estaba bien lleno este lugar ya estuvimos esperando que más de 20 minutos ¿no? sí ahí está el precio el precio ay qué feo cuando le duele la cabeza a uno ¿no? ah pero es porque decís que no has comido ¿no? no muy bien se ha comido pero no muy bien ajá allá viene Víctor y Junior a compartir la cena hay chuntaros y Álvaro hay bien con la comida welcome to papay bienvenido a papay bienvenidos a papay ahí viene el toli con la comida menos mal menos mal que no es comida papá porque la cara así quería está grande esto loco demón ¡oh! pollo frito fry chicken saca esto papi ¿qué dice Álvaro? ere miren que rico se ve él fue a trabajar con él